La cuenca amazónica no solo posee el río más largo, caudaloso, ancho y profundo, sino también la mayor diversidad piscícola de nuestro planeta. En efecto, en los ambientes acuáticos amazónicos se han clasificado más de 2.000 especies de peces. Esta actividad es una de las fuentes más importantes de alimentos proteicos de la región para los pobladores tanto rurales como urbanos, siendo los países con mayor consumo Brasil y Perú. Por esta razón la piscicultura amazónica peruana es una de las grandes posibilidades de la región, no solo por la gran abundancia de espejos y cursos de agua, sino también por las especies nativas promisorias. Esta actividad ha venido superando limitaciones que anteriormente frenaban su desarrollo, como lo referente a la reproducción inducida de peces promisorios para el cultivo, los avances en nutrición, mejor comprensión de los procesos fisiológicos. Algunos de los peces amazónicos que han alcanzado mayor progreso tecnológico son gamitana, colosoma macropomum y paco piractus brachypomus. Estas especies se encuentran siendo cultivadas en diferentes zonas tropicales del Perú. Una de ellas es la ciudad de Atalaya, ubicada en el centro oeste y capital de la provincia de Atalaya, en el departamento de Ucayali. Allí se encuentra una institución educativa que brinda la carrera de ingeniería agraria con mención forestal, para jóvenes de escasos recursos dispuestos a crecer y generar alternativas de solución para los problemas que enfrenta la región. La mayoría son personas provenientes de diferentes etnias de la selva amazónica peruana. En esta carrera también hemos dado mucha importancia a lo que son cultivos de peces, pensando en que hay un poco de deficiencia en lo que es proteína y se los prepara a ellos para que cuando regresen a su comunidad también puedan hacer este tipo de reproducciones y no afecten tanto con la depredación de algunas lagunas que tienen, inclusive con lo de los ríos, ¿verdad? La Universidad Católica César de Sapiencia y pido a la calle aquí en la casa de la Universidad de Guadalajara. Ahora formo parte del trabajo, específicamente en el área de producción de peces para el abastecimiento de los albergados en la Universidad, que vienen de diferentes partes. Cuando yo era estudiante, tuve la oportunidad quizás de venir acá en el albergue y estuve tres años, durante esos tres años. Como yo vivo cerca, la bióloga, que era en ese tiempo responsable del área, me encargaba para la parte de alimentación, manejo, y luego se dio la oportunidad para poder hacer una práctica preprofesional en la ciudad de Pucallpa y básicamente era el manejo de estos peces. Cada vez que hacíamos la reproducción, siempre participaba y poco a poco fui adquiriendo conocimiento y con la teoría, ir constantando también. Luego egresé y tuve esa oportunidad y ahora sí formo parte de este proyecto. Entonces, a este grupo de personas que les gusta esta parte de la acuicultura, estamos trabajando con ellos para que ellos también puedan tener este conocimiento en cuanto a la reproducción. y posteriormente ellos también van a ser como... Hoy en día no tenemos, por decir, cuando nosotros hemos empezado, no hemos tenido de repente así un profesional. Y como estudiante hemos estado aprendiendo, aprendiendo, así por experiencias hemos aprendido. Ahora que me tiene a mí, quizás no soy un experto, pero yo lo puedo de repente impartir ese conocimiento que he adquirido acá a ellos también. La gamitana se ha convertido en uno de los peces más importantes de las cuencas de los ríos Amazonas y Orinocoa en América del Sur. Es altamente cotizado por su carne que posee un 18.45% de proteína. Entre las especies del género colosoma, se encuentra en una alta categoría. Es omnívoro. Su peso puede alcanzar los 28.5 kilogramos en las partes altas de la cuenca y pedir hasta un metro de longitud. Una de las características de su cultivo es que se realicen pequeñas unidades productivas o familiares, enfocadas principalmente al abastecimiento de las poblaciones en la Amazonia. Los nombres con los que se le conoce a esta especie varían según la región de cultivo o pesca. En Colombia es llamada cachama. En Venezuela es cachama negra. Tambaquia en Brasil. Y gamitana en Perú. El paco, también conocido como pacú, cachama blanca, pirapitinga o morocoto, es omnívoro y un poco más pequeño que la gamitana. También habita en los laterales de los grandes ríos en las cuencas del Orinoco y el Amazonas. Ha representado durante mucho tiempo un excelente, abundante y apetecido producto de la pesca fluvial. Se reproduce en los ríos debido a que sus huevos y larvas requieren de agua corriente. Los adivinos inicialmente crecen en los ríos y luego en las lagunas. La alimentación le estamos brindando en la mañana y en la tarde. Eso es una alimentación balanceada, sobre todo para los reproductores. Y eso nos va a asegurar tener una buena producción en la época que comprende más o menos de octubre a marzo. Pero eso va a depender de la calidad de alimentación que nosotros damos. Por decir, en esta zona ya hemos logrado que la reproducción se está dando. El estado de madurez alcanza más o menos en julio. Entonces hay nuevos, digamos, datos que estamos obteniendo y eso es muy importante. Lo primero que vamos a hacer es determinar el sexo para poder llevarlo allá en el laboratorio. Vamos a determinar tanto hembra y el macho. Eso nos va a permitir dosificar la cantidad de hormonas. Nos va a permitir saber que, en este caso hay dos especias acá. Estaba ahí el... Ahí es, ahí es. Siempre se trata de mantener el silencio para no detener a lo peor. Mira, de esta forma. La única manera de saber es, en la época reproductiva, si están, digamos, en épocas de... En estado de madurez sexual, ¿no? Se hace una presión leve. Perfecto. Y si es macho, empieza a emitir femenis. Si no es... Nada. Esta es una gamitana. Toma. No tiene nada importante. Lo voy a rescatar. Este es un paco. Oye. Que lindo. Espera, espera. Ahora si. Que bello. Cuanto pesa? Más o menos 5 kilos y medio. Un poquito. Igual tambien hacemos... Evolvamos. Simple. Paco y Gamitana son especies que ya son muy estudiadas esta parte, motivo por el cual que se hace digamos el trabajo de reproducción inducida, que es a través de la inoculación de hormonas, son tecnologías que se están aplicando a otra parte y nosotros también ya con el apoyo del IAD, que es Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, que ha hecho un convenio, entonces ellos nos han transferido la tecnología y más el conocimiento que adquirimos durante ya la práctica y vamos mejorando cada día y lo más importante también es que vamos a ir haciendo nuestro propio paquete tecnológico, en esta zona específicamente. Estos pacos pequeños que ves es porque, por decir, cuando ya tiene un tamaño demasiado grande, tenemos que descartarlo también ya, porque no es muy este, no nos va a permitir manipular allá en laboratorio y se puede malograr digamos los ovos al momento de sacar. Descartamos eso y queda en reemplazo los juveniles que están creciendo. Aquí hay algunos que ya tienen cuatro años, creo. Mira, mira, esta es una gamitana que sí está lista para la reproducción. Esta parte, mira, es un poco dilatada y ensanchada. El cultivo asociado de gamitana y paco tiene factores económicos, ecológicos y nutricionales que resultan muy beneficiosos para los habitantes de la cuenca amazónica. La gamitana es resistente a la manipulación, soporta aguas de baja calidad, su tasa de crecimiento es muy alta. La carne tiene una gran aceptación en el mercado nacional e internacional y puede ser usado como pez ornamental. El paco ha demostrado excelente condición para el mono y policultivo. Es rústico, tiene buenas tasas de crecimiento y resultados promisorios de reproducción inducida y cruzamiento con otras especies. Y una de las ventajas que tenemos es que los animales son bastante rústicos y se le puede, si de repente no tenemos la economía para poder comprar los alimentos balanceados, se puede de repente buscar alternativas de alimentación, ya sea, digamos, maíz con alimentos que hay en la zona, ¿no? Entonces reducimos el costo también de producción. Es muy importante esta actividad que hacemos acá, ya que llevamos una conciencia que no solamente es depredar nuestros recursos, que también hay que hacer un uso racional, porque hoy en día las comunidades ya no es como antes, había mucha abundancia y hoy en día ya no existe esa abundancia, si no existe, digamos, una disminución y si nosotros no damos un uso racional, esto puede llevar a la desaparición de algunas especies. Entonces, la formación que nosotros tenemos acá como que nos hace valorar de repente estos recursos tan valiosos que nosotros tenemos y también transmitir a nuestros pueblos que no solamente es extraer, sino que hay que conservarlos, ¿no? para el futuro. Gracias. 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 Gracias.